Mercy, super waifu. Imagínate salir con ella. Ella es inteligente, está re buenísima, puede curarte si te enfermas, así que no necesitas seguro de gastos médicos, no necesitas ocuparte de hospitales ni nada de eso, porque si te lastimas o te enfermas, ella te cura así. El chat me preguntó, ¿cuál sería la mejor waifu de Overwatch? Buena pregunta, vamos a analizarlo a fondo, esto es muy importante saberlo. Ok, empecemos con Mei. Mei la ponemos... Posible waifu, creo. Es muy inteligente, está sabrosa más o menos. No sé, depende del gusto, pero yo lo pondré como posible. Bridget, Bridget, uff, Bridget waifu, bro. Las pelirrojas son las mejores. Sombra, Posible waifu. Imagínate salir con ella y que aparte puedas hackear un montón de computadoras y tener acceso a bastantes cuentas prohibidas. Ey, nada más por eso, Posible waifu. Viva, Posible también. Imagínate volar con el mech, ¿cómo se llama? Toki, creo que se llama. Imagínate andar volando con esa madre por todos lados. Nada más por eso, Posible. Sojourn, no sé, es cada quien su gusto, pero ¿qué le pondríamos de positivo a Sojourn? Tiene... ¿Prostéticos? No sé. Saria, no gracias. Ana, no soy yo fan de salir con abuelitas, así que lo dejamos en gracias. Que cada quien su gusto, no estoy juzgando a nadie. Mercy, súper waifu. Imagínate salir con ella. Ella es inteligente, está re buenísima, puede curarte si te enfermas, así que no necesitas seguro de gastos médicos, no necesitas ocuparte de hospitales ni nada de eso, porque si te lastimas o te enfermas, ella te cura así. Si te metes en una pelea, te puede dar un boost a tu daño, lo cual hace que ganes cualquier pelea. Y encima, si te mueres en un accidente automovilístico o no sé, se te cae el avión donde ibas viajando, ella nada más te revive y punto. La mejor waifu de todo el mundo. Simetra, imagínate salir con ella y que tengas acceso a su teletransportación. No sé, vives en una casa de tres pisos, está tu recámara al tercer piso, usas la teletransportación para bajarte al primer piso y llegar a la cocina fácilmente y hacerte un sándwich. ¿Qué más puedes pedir? Kiriko... Dude... ¿Qué edad tiene Kiriko? A ver... Time out. Tiempo fuera, tiempo fuera. Ok. Ok, ok. 20 años. Ah... Dejamos en casual. Farah... Farah... ¿Lo dejamos? En casual, dejamos en casual. Ash... Ah... Ash es más mi tipo, así que lo dejamos en posible waifu. Tracer, waifu totalmente. Imagínate que esté saliendo con alguien que pueda retroceder el tiempo, aunque sea por un instante. No sé para qué me sirva eso, pero ha de tener algo de utilidad. Además, está muy sabrosa. Widowmaker, tengo que decirlo. En verdad tengo que decirlo. Obviamente, waifu. Por razones obvias. Junker Queen... Ah... Dude... Junker Queen. El hecho de que no sea meta, no sé por qué me triggera tanto. Además, este... Como que no tiene buena actitud, así que... Ah... Dejamos el meh. Echo... Echo es un t*** de robot. ¿Qué quieres hacer con un robot? Moira... ¿Para qué quiero salir con David Bowie? No, gracias. Y ya creo que eso fue todo. Creo que esta lista es muy sólida. Me gusta. Está aprobada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!